¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y bueno, hoy hablaremos de 5 rivales antes y después en la carrera de Israel Adesanya, el actual campeón del peso mediano. Así que sin más, vamos a ello. Comencemos primero con su pelea debut en UFC 221, evento estelarizado por Joel Romero vs Luke Rojol. La pelea tenía alta expectativa por el pasado en kickboxing de Adesanya y este no decepcionó. Le dio una completa paliza a Wilkinson que no toleró más daño y caería al suelo vencido en el primer asalto. Desde aquella victoria pudimos apreciar la confianza y fuerte convicción de Adesanya con esta declaración. Mientras tanto, Roth fue despedido del UFC con un récord negativo en la compañía de cero victorias y dos derrotas. En el emblemático Madison Squad Garden se llevaría a cabo UFC 230, donde Adesanya después de vencer a Marvin Vettori y Brad Tavares se enfrentaría contra Derek Brunson. Un veterano del peso mediano que estaba bien posicionado en el ranking y a pesar de que venía de una derota ante Ronaldo Sousa, no seguía de ser uno de los más peligrosos en la división. En la previa de la pelea, Brunson habló mucho y sobre todo mal acerca del físico delgado de Israel. Lamentablemente para Brunson tuvo que tragarse sus palabras el día de la pelea, ya que aquella noche en Nueva York, Israel lució su gran striking y le ganaría con relativa facilidad. Después de esta derota, Derek Brunson jugó más el papel de un probador de jóvenes promesas y ganaría sus tres últimas peleas, entre ellas un knockout técnico contra Edmund Sebastian. El gran Anderson Silva en su época de campeón fue imparable, se lo recuerda por sus careos y knockouts increíbles que marcaron a toda una generación. Quien hace parte de esta generación es Adesanya, quien pelearía contra uno de sus ídolos. En UFC 234 se esperaba que Robert Whitaker peleara contra Kelvin Gastelum, pero lamentablemente por una hernia muy delicada de Whitaker saldría de la pelea y sería el estelar del evento Anderson Silva e Israel Adesanya. Y frente al público en Milburg dieron una extraordinaria pelea, siendo el mejor combate de aquel evento. Después de esto, Silva pelearía ante Jared Cannonier perdiendo por knockout técnico, mientras que en aquella noche de febrero de 2019, Israel ya visualizaba a su próximo rival. Kelvin, pon la pelota, en serio, y, uh, sí, lo que ocurre después, ¡hállate tu c***! Tras conocer la dura lesión de Robert Whitaker, el UFC organizó una pelea por el campeonato interino del peso mediano, en donde el peleador de races aztecas Kelvin Gastelum pelearía contra el nigeriano Israel Adesanya. La pelea levantaba mucha expectativa, de quien ganaría y, sobre todo, del futuro retador. Era prometedora y no decepcionó, Adesanya y Kelvin nos regalaron aquella noche de abril de 2019 una de las mejores peleas en la historia del UFC. Un combate legendario de donde salió este momento épico de Israel. Al final de una guerra de cinco asaltos, Adesanya ganaría por decisión unánime. De tiempos después de aquella guerra, Gastelum regresaría en una pelea contra Darren Till perdiendo por decisión dividida. Y su última pelea fue una derota por sometimiento ante Jack Hermanson. Si bien no está en un buen momento, aún es joven y puede reponerse de esa marca negativa. Y el momento de oro de las Stylebender fue en UFC 243, el evento con más público en la historia de las artes marciales mixtas. Ya en la pelea, era un enfrentamiento que prometía knockout y Adesanya no decepcionó. Finalizó en el segundo asalto a un Whitaker peligroso, pero no tan centrado. Con esta victoria, Israel Adesanya por fin conseguía el duro pero anhelado título de las 185 libras. Y desde aquella época, desde aquel evento, ya estaba visualizando a su próximo rival, el brasileño Paulo Costa. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, que se suscriban al canal, que le den like, que lo compartan con sus amigos, que miren otro de mis videos. Y sin más, esto fue Nets MMA, y ahí se ven.